A ver, platícanos, estimado, o genera una orden de aprehensión contra el hijo de Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda. Luis Alberto, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien lo dices, un juez penal de la Ciudad de México ordenó aprender a Gonzalo Gil White, quien es hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, así como a diversos directivos de la empresa Oro Negro por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza y manejos indebidos de recursos en la administración de dicha compañía. De acuerdo a esta orden de aprehensión, a los imputados se les acusa de cometer un daño a inversionistas extranjeros por más de 750 millones de pesos. Hay que dejar claro que los delitos que se les imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa y de acuerdo con registros judiciales, hasta ayer no habían promovido ningún amparo contra alguna orden de captura. Esta orden de aprehensión fue librada por un juez penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito de la Ciudad de México. Los funcionarios también que llevan este caso revelaron que la Procuraduría Capitalina también solicitó la captura de Alonso del Val Echeverría, José Antonio Cañedo White, Miguel Ángel Villegas Vargas y de Carlos Enrique Williamson Nazi, quien junto con Gil White son directivos de la mencionada empresa. aseguraron que los antes mencionados también tenían bajo su control a Perforadora Oro Negro y a Integradoras Servicios Petroleros Oro Negro. Hay que mencionar que Perforadora Oro Negro entró hace un par de semanas en concurso mercantil y el año pasado se vio envuelta en un escándalo luego de que otra empresa europea trató de tomar sus plataformas ahí en la sonda de Campeche. sobrevolaron algunos helicópteros, trataban de aterrizar en estas plataformas para que se les restituya lo que se les debe. Y pues, como que te comento, la Procuraduría Local argumentó ante el juez que estas personas desviaron los recursos del fideicomiso F-1695 de Deutsche Bahn e hicieron disposiciones ilegales por más de 750 millones de pesos, Luis Alberto. ¡Ay, ay, ay! ¡750 millones de pesos! ¡No más! ¿Y no se sabe dónde está el hijo, por ejemplo? Se mencionaba que hace unos meses, unas semanas, se le había visto en Miami al hijo de Gil Díaz. Bueno, pero eso ya corresponderá a las autoridades saber si se encuentra o solicitar también, pues como ocurre en estos casos, pues la ayuda de Interpol. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi estimado Rubén, como siempre. Muchas gracias. Muy buenos días, que estén muy bien. Buenos días, voy a hacer un corte vuelvo con más información. ¿Cómo opera el programa Jóvenes Trabajando? Vamos con eso, ¿verdad? El programa Jóvenes Trabajando aquí en Sonora. Interesante ahí escuchar lo que está ocurriendo, lo que sucede también en Nogales. ¿Qué opina usted? Confirmó el alcalde ya la relación con la síndica. En Nogales, con su síndica, él a través de un tuit que pasó mucho por desapercibido ayer. Es que es el tiempo ya que se siente la vacación, ¿verdad? Y empieza así como a ralentizarse todo. Algunos que me están escuchando me van a decir, pues tú, ¿no? Es que sí, llegó el cumpleaños, así como que se fueron algunas cosas que no estuvimos ahí del todo sumergidos. Pero todavía se vale porque apenas Antier, creo, lo confirmó. Vuelvo con este tema. Frente a qué estamos ahorita a las 8 en Nogales. Un regidor, Estraímon Ortega. Y más, le tengo a los jóvenes trabajando en Sonora el programa. Volvemos.